Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien y que sigan cuidando de su salud y de la salud de su familia, utilizando las medidas de higiene y bioseguridad. Recuerden que la Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación, Física y Deportes te queremos estudiando en casa. Por eso hoy te traemos una actividad física vinculada con tu clase de Matemáticas para reforzar el tema de la simetría rotacional. Para niños y niñas de sexto grado. ¿Quieres seguir aprendiendo en casa? ¿Quieres saber cómo elaborar una ruleta? ¿Has visto cómo se mueve la hélice de un molino de viento? Ahora vamos a repasar el concepto de simetría rotacional. Simetría es cuando una figura se vuelve exactamente igual a la otra si la giras. Si la mitad de una figura es simétrica a la otra mitad con respecto a un punto, este punto central fijo se le llama centro de simetría. Si doblas la figura, verás, un lado está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Pero al girar, este lado se vuelve exactamente igual al otro. ¿Estás listo para aprender a elaborar nuestra ruleta? La necesitarás para nuestra actividad física. Vamos a utilizar material que pueda tener dentro de casa. En este caso, yo voy a utilizar una caja de cereal vacía. Voy a utilizar mi compás. A unos 13 centímetros voy a hacer mi círculo. Marco y hago mi círculo. Vamos a recortar y nos va a quedar algo parecido a esto. Vamos a necesitar muchos triángulos de colores. Te enseñaré cómo lo podrás hacer fácilmente. Utilizas un pedazo de cartulina y con la misma medida que hiciste el círculo, vamos a ponerlo en la esquina de la cartulina y vamos a hacer un semicírculo. Lo marcamos a la mitad y nos guiamos por la esquina de nuestra cartulina. Pasamos nuestra regla. Y obtenemos nuestro triángulo. Así, vamos a elaborarlo de varios colores y nos va a quedar algo como esto. En este caso, vamos a necesitar ocho porque son ocho nuestras actividades físicas a realizar. Después, vamos a utilizar con pegamento y vamos a ir pegando de colores intercalados. Hasta que nos quede algo así. Con la cartulina que te sobre, harás varias banditas, como estas. Las pegaremos en el centro de nuestros triángulos para describir la actividad física y la cantidad de movimientos a realizar. Vamos a utilizar una hélice, como esta. Perforamos el centro y nos ayudamos con una tachuela. Ponemos la tachuela. Perforamos también el centro de nuestra ruleta. Y ponemos nuestra hélice a rotar. ¿Listos para nuestra actividad física? Si quieres mejorar tu ruleta, puedes hacerle unas líneas con marcador y un borde. Como ya elaboraste la ruleta, encontrarás varias actividades físicas que tienes que realizar. A girar la ruleta. Balón, lado a lado, seis veces. Rotación con palo, ocho veces. Abdominales con palo, seis veces. Rotación con palo, ocho veces. Recuerda que tienes que seguir haciendo más ejercicios. Tienes que hacer entre seis y ocho. Espero les haya gustado esta actividad. ¡Hasta la próxima! Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!